Fue el mayor momento de vulnerabilidad de mi vida Nunca en mi vida he estado tan enamorado Y no creo que nunca lo vaya a volver a estar Podía jugar conmigo Pero la quería tanto Que daba igual Porque 5 minutos con ella significaban 10 horas Con cualquier otra Quiero agradecerte Por enseñarme lo que es el amor Te deseo suerte Aunque no sientas lo mismo que yo 5 minutos a tu lado Es como hacer el amor Telepáticamente así de fuerte es la conexión 5 minutos a tu lado Y se siente bien cabrón Como si hubiesen pasado 10 horas en el reloj Cada que te veo Casi no lo creo Me pierdo en tus ojos No me matas el deseo Eres como la lumbre Yo soy alcohol Me desintegro si estás en donde estoy Como tú no hay dosis Yo sé que lo sabes Deja a tus amigas Móntate en la nave Para mi sistema tú tienes la llave Ya quieres como un virus que ya no se sale Yo no te quiero un rato No te quiero un rato Me hacen pasado 10 horas en el reloj Señor Ingeniero Señor Ingeniero Desde México Saludos para el compa Chocas Yeah